E-CRMC anuncia la inauguración del nuevo Centro de Salud para la Mujer, ubicado en el edificio de consultorios médicos. La doctora Maricel Chivas y su equipo tienen la experiencia para abordar todas las necesidades para la salud de la mujer. Te guiarán a través de las etapas de la mujer, desde ginecología hasta postmenopausia. Para más información o para agendar una cita, llama al 760-352-7756. E-CRMC. Más que un hospital. Gracias.